Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores Más que Gabino Barrera en las cuestiones de amores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!